Ten cuidado del puente. Gente de la derecha. Gente de derecha, 267. Sí. Tenemos que matarlo. Y los imbéciles de la izquierda vienen persiguiéndonos. Sí, no están persiguiendo. ¿Con quién peleamos entonces? Yo creo que ahora se... Derecha, derecha. Vamos derecha, vamos derecha. Vamos derecha, tenemos que pelear. Están aquí en estas piedras, 100%. Pero tenemos los de la izquierda atrás. Hay que avanzar. Mira, Granada. Ya nos están esperando. Me dieron headshot. Próxima piedra. Próxima piedra, derecha. El frente de mí. Esa misma, esa misma piedra. Son dos tipos, dos tipos. Uno en el árbol, uno en la piedra. El del árbol, falta el del árbol. José lo tiene, José lo tiene. Oh, quedan más, quedan más. En mi segundo knock. Dale, tira humo, tírale humo. Sí, 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 ya. Revive, revive. Revive rápido. Vela para el norte, Bruce. No, izquierda, están cerca allá. Cabrón, todos muertos. Estamos muertos, estamos muertos. Me voy a curar. El norte está tirando. Casi me tumban, loco. Me fui a suicidar. Pero puchastele a la izquierda. Voy, ven. Casi, casi, casi tumbó dos aquí. Ahí mismo hay uno levantando, ve. Tres tumbados, tres tumbados. Falta uno. Falta uno, el de la izquierda, el de la izquierda. Open, open. Papuchando más open. Yo no tengo vida. Izquierda, izquierda, izquierda. Sí. Está detrás de la piedra. Cúrate, cúrate. Vayan gateando para el círculo. Bueno. Quédate quieto. Vete gateando, vete gateando para el círculo, si puedes. Ok, hay gente en ese complejo. Oh, hay un tipo en esa piedra. ¿Es un tipo? ¿Es una mancha? No veo a nadie, pero... Puede haber gente aquí. Creo que vi uno a la izquierda, afuera de... Bruce, está acostado a la pierna, está acostado ahí. Ah, míralo ahí, ve. No estaba seguro. No, no estaba seguro. Vi a él, que estaba más arriba. Míralo allí, ve. A ese lo vi. Tenía que confirmarme, Bruce. A ese tiene sniper pesado. Bien. Oh, shit, no se cayó. Ok, sí se cayó. Están disparando de otro lado con el sniper. Eh, que había mis mondes, mire. Son tres ahora estos. El de atrás me va a dar un... Uy, granada. Modí. Yep. Me acabó el lado, hostia. Uh, se mató el mismo. What? Dime que tu pecho está bueno, por favor, Yeti de mierda. Hay un cactus ahí. Por ahí lo perdí. Dime, ¿qué voy a hacer? Ok, aquí hay una casa. Cuidado. Va subiendo otro, va subiendo otro. Cuidado. Eso es otro, eso es otro tipo, el que va subiendo ahí. Cuidado, José, cuidado. Sí, sí. Maté a uno de los de arriba. ¿Tumbaron a alguien? Tumbé a uno. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, no. Ya, ya, ya. Ahora está el de arriba piqueando otra. Me vieron, me vieron moviendo. El tipo de arriba de nosotros. Me vieron rotando. Tumbé al otro, al que ustedes sazonaron. Voy puchando. Acá hay otra pelea. Esa es el paloma que yo estoy puchando, ¿verdad? Arriba, sí. Queda uno moviéndose. Se fue más para la izquierda. 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 Se fue más para la izquierda, San. Cuidado. Buena. Tengan cuidado. En el palo de 80, ahí hay otro. El otro que se escondió de ellos. Palo flaco ese. Él le estaba disparando a alguien a la izquierda. Hay más gente a la derecha, José. Cuidado. Me dieron el kill Demon, me dieron el kill Cuidado Demon, tiré granada Vamos con esta gente Bruce para reagruparnos Demon está subiendo la montaña el tipo Ya no está donde Le di un tiro en la espalda Está en el árbol otra vez Está en el mismo árbol No, 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 ahí faltaba un tipo Pero me dieron kill, sí Acá tenemos dos equipos peleando Pero no nos hacen caso Insta, maté un insta Va subiendo Ese es el que sazone Yo vio otro, yo vio No, así ya Bruce, vamos a montar aquí Sí, vamos, no, cómonos Qué tan jodido está este carro Bien jodido, bien jodido Viene un carro, viene un carro Viene un carro No, pues Sí, viene, viene, viene Ey, se van a parar Se pararon Esos son ellos Vienen, vienen Se pararon, Bruce ¿Qué hacen? No, lo están recogiendo Le cayó uno Me tiraron de otro lado De las casas Otra de atrás De atrás, de atrás De arriba, de arriba Vámonos de aquí, cabrón Tumbé otro Ah, me jodí, Bruce Tumbé o tumbamos otros Corre, corre Ese fue de atrás Ese fue de atrás Ese fue de atrás Que me estaba tirando Estoy flankeando entonces Izquierda a estos ¿Qué quieren hacer? Corremos, peleamos Estos están bien débiles Los del sur Dos tipos tumbados Ya tienen que estar Son cuatro Corren de izquierda Estos, Zyro Queda un tipo más atrás todavía Más allá Más allá Más allá Por West Por los palos Estoy bajando Este Zyro Estoy bajando Para acá Para pelear con los otros Porque no Tengo dos tumbados En la piedra De 200 Y síguelos para allá Vamos para allá Terminemos Cabrón, tú los ves Este Ricardo, tú los ves No, Bruce En el carro En el carro Ahí Que está ahí Hay una camionetita Tú necesitas Para las siete Mira, carro Del oeste Del oeste Del west Viene hacia acá Se volcó Se volcó Está como al final del field Cerca de ese caminito Sí, sí Pero viene para acá Cuidado, cabrón Cuidado, no te muevas Te va a pisar Te va a pisar, cabrón Te va a pisar Me piso de tu puta Cabrón Y eso que yo me metí No aprendes, Bruce Se estacionó Se estacionó Se estacionó Se estacionó Se estacionó Se estacionó Y voy a tener que ir a pelearlo Porque si no Te van a matar Como quiera Tengo que ir a pelearlo Bruce A la mala Está piqueando Está piqueando Por la derecha Por la derecha Por la derecha Bruce Bruce Respeta los carros Cabrón Te tienen hoy de hijo Hey, Bruce Pero que me están pateando Oíste Están Por favor Que no haya nadie Mirándonos Diablo Esta gente Esta gente no va a tener loot Cabrón Me van a matar dos carros Oh, dos tipos Dos tipos Puchando hacia acá No tengo balas verdes Dale, te tiro Te tiro Le metí un tiro en el cuello A uno Están en una piedra Bastante cerca Están en una piedra Bastante cerca En el este Vamos para atrás Vamos para atrás No, no, no Tenemos que pelearlo Bruce, ven, ven Te voy a tirar aquí entonces Carro, carro Carro, cabrón No, pero pasando Pasando, pasando Tírame balas si puedes Ahí mismo Aquí, aquí Aquí te la voy a tirar Dale, dale Me voy a ir a puchar a la izquierda Después de cogerla Sí, sí, sí Voy ahora, voy ahora Einte es el 110 Me voy a puchar Están en una roca de frente Sí, me voy a puchar a la izquierda Eran dos Le están tirando Sí, sí, sí No los veo Creo que sé cuál es la piedra Pero no tengo Le di, le di Oh, lo veo Aquí en la piedra de frente Oh, hay uno más a la izquierda Yo estoy mal aquí Sí, sí Hay uno más a la izquierda Vamos a retroceder Le metí un body shot otra vez Al tipo Está acostadito Al frente de la piedra One shot Está tumbado, está tumbado Falta el de la izquierda Está por el 95 Próxima piedra Frente de mí Voy para aquel amiguito Para que cuando lo venga a rescatar Está ciego, está ciego Detrás de la piedra Lo maté, lo maté Cabrón, cabrón Eso es lo que me hacía falta Cabrón Comerme un arrocito ahí Con hoichuelas, Bruce Let's go Oh, cabrón, me tiran Me tiran, cabrón Me tiran de Narnia Bruce Ahora sí, yo estoy feliz Cabrón, vamos Bruce, me dieron de Narnia El tipo está aburrido Ya, lo voy a buscar Ya, lo voy a buscar Ya, lo voy a buscar Lo maté